vamos a preparar una masa para tamales y aquí estoy utilizando una masa de la marca más seca que es de dos kilos pero solamente voy a utilizar un kilo tengo dos litros de caldo donde cocine la carne tengo dos tazas y un cuarto de manteca que ya la he puesto a derretir en el micro tengo una cucharada grande de royal una cucharada grande de consomé de pollo y una cucharadita de carbonato de sodio voy a poner todo en la batidora pero primero voy a poner los líquidos para que no nos brinque a la hora de empezar a batir con esta báscula voy a pesar a que sea un kilo para solamente utilizar un kilo de los dos kilos que trae en la bolsa y empezamos a batir poco a poco le damos de a poco y empezamos jugando con la batidora para que se vaya mezclando el agua y no nos brinque la masa y empezamos a batir poco a poco ya llevo batiendo hace como unos 5 minutos estoy viendo que me pasé un poco de líquidos entonces no importa lo que voy a hacer es aprovechar para comer media taza de mafeta pero una mafeta para tortillas esto le va a ayudar a que la masa no esté tan quebrada y las camadas salen un poquito de suave así que la vamos a poner en esta parte ya vamos a beber la sal voy a empezar por dos cucharadas chicas probamos bien Vamos a tirar esta planta y ponemos otra pechadadita. Para mí está bien. Ya la van a reclacer un poquito más para que se reguega listo. Y está alroga la primera. En este punto para mí ya está bien porque al reposar la masa se ha sacado un poquito. Entonces para mí está perfecto. Así quedó nuestra masa fácil y rápido. Tiene que quedar un poquito más saladita de lo que normalmente nos gusta sentir la masa. Porque al cocerse los tamales el vapor absorbe un poquito de la sal. Entonces si no lo hacemos un poquito pasada de sal nos van a quedar desabridos al momento de cocerlos. Si no están usando consomé de pollo son aproximadamente 4 cucharaditas de sal por cada kilo de masa. Y así queda nuestro tamal. Queda una masa suavecita, bien esponjosa. Vamos a pasar! Vamos a pasar! Vamos a pasar! Gracias por ver el video